Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo Franco tirador en Nuketown, vamos a jugar un poco de partidas de apuesta en Black Ops Hacía ya una semanita creo que no subía una partida de apuesta de Black Ops Así que me ha dado por qué no por subir una No empezamos nada mal, no, 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 no se empieza mal Vamos, a ver si me sale algo potente con el Franco, va, 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 va Vale, mira para la mitad, bueno, tú este, este tío, va de que pilota, eh ¡Hostias! Me gusta, me gusta, esto es lo que me gusta a mí Esto es espectáculo, chaval Puro y duro Pero bueno, tío Qué arma me da, qué arma me da Esto no me lo des Cómo lo odio, por favor Uf Cómo odio las duales, eh No me toque, es que Las odio pero exagerado Vamos Va, me estoy hinchando a puntos Toma Eh Oh Madre mía, chaval Pero qué matanza Impresionante Impresionante Menuda matanza A ver, a ver, a ver No me mates, tío Con lo bien que me estaba quedando, hombre Hola, otras duales Tenía bastante con unas, pues me dan dos Mato al otro Lo que me gusta de estas armas es como que cargan, tío Buah, flipas Vale, ya no puedo más Me duele hasta los dedos ya de apretar los gatillos Vamos allá Estoy hinchando a puntos 2600 A ver, a ver, a ver, a ver Me pillan, me meto aquí en el medio Vámonos, voy para allá Oye, cómo dispara ese tío, tú Vamos La M16 mola Vamos ya Quiero matanzas, quiero matanzas No ¿Pero qué haces ahí? Madre mía De mi alma y de mi corazón No sigo aquí, yo digo Seguirá ahí Capaces, vamos A ver A ver Toma Vamos a ver este Que me toca Bueno ¿Dónde vas? ¡Epa! Hola, me ha pillado 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 A ver ¿Cuánto damos? 4400 puntos ¡Eh! Bueno, tú ¡No! Buah, por todos los lados, tío A ver A ver Que no me den más duales y ya está Ahora cuando vuelva a cambiar de armas No me des duales No me des duales No me des duales Bueno, tú Madre mía Está arriba el tío Está arriba el tío Vamos A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Ah, he dejado de disparar He dejado de disparar Vale, vale 5300 puntos A ver ¿Y a ganar los 6000 o qué? Uf, está difícil, eh Está difícil Ahí hay más ¡Eh! Señor ¡Hostias! ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver 6400 puntos Ya es que si llego Eh, tío No me para de sonar el WhatsApp Voy a quitarlo A 15 segundos que quedan, ¿sabes? Y no me mandan más A ver, a ver Vamos Y ¡Mamma mía! ¡Eh! ¡Que me da toda la pila el tío! ¡Ah! No llego ¡8000 puntos! ¡Sí, señor! ¡Menuda matanza! Estas son las que me molan a mí Así que nada, chavales Ya sabéis Me gusta Favoritos al vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!